suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones qué proceso debe seguir una persona natural comerciante si quiere constituir una sala de un solo socio el manejo alimentario se ve afectado por dicho cambio entonces si alguien viene operando como persona natural comerciante y ahora sí quiere constituir una sas pues todos los bienes que tenía como persona natural por ejemplo sus inventarios los puede pasar hacerlos pasar a la a la contabilidad de la persona jurídica sas haciéndolo como un aporte social y no sé y no se configura venta no se configura venta si cumplen todos los requisitos que están en el 319 a 319 rayados del estatuto tributario esos artículos están allí desde que los creó esa ley 1819 del 2016 entonces tiene que leer 319 y 319 vamos acá a ver se me está moviendo aquí la pantalla 300 319 por aquí está y llegó entonces dice aportes a sociedades nacionales y dice el aporte en dinero o en especie a sociedades nacionales no genera ingreso grado para estas ni el aporte será considerado enajenación no se considera enajenación la persona natural no se va a entender que le está vendiendo a la persona jurídica sus inventarios no me dará lugar a ingreso grabado o pérdida docible para la portante nada de eso siempre que se cumplan las siguientes condiciones y entonces empiezan a tener todas estas condiciones y si las cumple entonces la persona natural simplemente está convirtiendo sus activos llamados inventarios y quién sabe qué otros más y activos fijos los está convirtiendo y ahora en acciones en las sociedades a convierte a todos los inventarios y activos fijos en un aporte en la sas entonces cambia un activo por otro y tienes unas acciones pero no tiene que estar respondiendo que por el iva por cualquier otro impuesto que porque estaría técnicamente vendiendo sus activos a la sas no simplemente los está aportando como aporte social aportes en especie léanse todo esto artículo 319 y siguientes vamos a otra pregunta vamos a otra pregunta listo y dice vamos a estos artículos 319 y 319 raya 1 eran de la ley 1607-2012 me equivoqué ahorita cuando dije que la ley 1819 de la ley 1607-2012 pero esos son los que hay que leer o a Gracias por ver el video.